Un municipio forjado en el tiempo, los primeros días de Union. Union, Nueva Jersey, presume de una rica historia que se remonta al siglo XVII. Los colonos europeos, principalmente ingleses y holandeses, llegaron a la zona ahora conocida como Union a mediados del siglo XVI. Estos primeros colonos establecieron granjas y hogares, sentando las bases de una comunidad próspera. Inicialmente, la zona formaba parte de Elizabeth Town, un extenso asentamiento que abarcaba gran parte del actual condado de Union. A medida que la población crecía, surgió el deseo de un gobierno local. En 1808, el municipio de Union se constituyó oficialmente, marcando su separación de Elizabeth Town y su surgimiento como entidad independiente. El nombre Union refleja la unidad de los diferentes asentamientos que se unieron para formar el nuevo municipio. Los primeros años del municipio de Union se caracterizaron por la agricultura y la industria a pequeña escala. Los molinos y los talleres salpicaban el paisaje, aprovechando los abundantes recursos naturales y la creciente población. El río Ragway, que fluye por el corazón de Union, proporcionó energía a las primeras industrias y sirvió como una ruta de transporte vital. De la industria a la innovación, la evolución de Union. La llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX transformó el municipio de Union. El ferrocarril conectaba Union con las bulliciosas ciudades de Newark y Nueva York, abriendo nuevos mercados para los bienes y atrayendo a nuevos residentes. Las industrias florecieron y Union se convirtió en un centro de manufactura, especialmente en los sectores textil y metalúrgico. El siglo XX trajo nuevos cambios a Union. El auge del automóvil condujo al desarrollo de nuevas carreteras y autopistas, haciendo que Union fuera fácilmente accesible desde otras partes de la región. El municipio experimentó una importante suburbanización a medida que los residentes buscaban una alternativa más tranquila a la vida urbana. En las últimas décadas, Union ha experimentado un periodo de revitalización y redesarrollo. El municipio ha atraído nuevas empresas e industrias, especialmente en los sectores tecnológico y sanitario. La proximidad de Union a la ciudad de Nueva York y su mano de obra bien formada la han convertido en un lugar atractivo para las empresas que buscan establecer una presencia en la región. Un tapiz de culturas, la comunidad diversa de Union. El municipio de Union es reconocido por su comunidad acogedora e inclusiva, un tapiz vibrante tejido con una rica diversidad de culturas y orígenes. El municipio ha sido durante mucho tiempo un destino para los inmigrantes que buscan nuevas oportunidades y una vida mejor. Hoy en día, Union alberga a residentes de todos los rincones del mundo, cada uno de los cuales contribuye al carácter único y la riqueza cultural de la comunidad. Esta diversidad se refleja en los barrios, escuelas y lugares de culto de Union. Camine por cualquier calle de Union y escuchará una sinfonía de idiomas, saboreará los aromas de cocinas de todo el mundo y será testigo de la calidez de una comunidad que abraza sus diferencias. El compromiso de Union con la diversidad no es simplemente una cuestión demográfica, es un valor fundamental que impregna todos los aspectos de la vida en el municipio. El gobierno del municipio promueve activamente la inclusión y celebra las contribuciones de todos los residentes. El corazón de Union Parques, recreación y espíritu comunitario. En el corazón del atractivo de Union reside su fuerte sentido de comunidad, fomentado por una gran cantidad de parques, instalaciones recreativas y eventos comunitarios que unen a los residentes. Los parques de Union no son simplemente espacios verdes. Son vibrantes centros de actividad donde las familias y los amigos se reúnen para disfrutar del aire libre, participar en deportes y actividades recreativas y conectar con sus vecinos. El Parque Eco Lake, la joya de la corona del sistema de parques de Union, ofrece un escape sereno del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. El parque cuenta con un pintoresco lago, perfecto para dar tranquilos paseos, pescar o simplemente relajarse junto al agua. Para los más activos hay pistas de tenis, canchas de baloncesto y un parque infantil. A lo largo del año, Union alberga una gran variedad de eventos comunitarios que reúnen a los residentes. Desde conciertos de verano en el parque hasta celebraciones navideñas, estos eventos fomentan un fuerte sentimiento de pertenencia y crean recuerdos imborrables. El mercado agrícola de Union, que se celebra semanalmente durante los meses de verano, es una tradición muy querida donde los residentes pueden comprar productos frescos, productos locales y disfrutar de música en vivo y entretenimiento. ¡Gracias!